Hola mis queridos tlawikolers, la usurpadora regresa para este 2017, todo esta listo para hacer el remake de la usurpadora para este 2017, mucho se ha especulado sobre esta telenovela, que a muchos les pesa que echen a perder tan gran clásico, pero las nuevas generaciones están a favor de ver este gran melodrama que hasta ahora no se ha podido hacer y viene planeándose desde el 2015, pero por cuestiones de tiempo no ha podido concretarse, para alivio de muchos ya este año 2017 ya han dado luz verde, esta producción estaría a cargo de Carlos Moreno Laguillo o Angel Inés Mamedina, quienes luchan por tener esta gran joya en sus manos, las candidatas a elegir son muy variadas y entre ellas tenemos a Angelique Boyer, a pesar de que se dijo que ella no tomaría este papel, ya que actualmente está haciendo a las trillizas en 3 veces Ana, ella comentó que si en algún momento se lo ofrecen, ella no descartaría la idea, también surge como candidata Livia Brito, Esmeralda Pimentel, Michelle Renault, Zuriya Vega, Dulce María, Thelma Madrigal y actualmente se habla de Irina Baeva para protagonizar este melodrama, estas actrices estarán compitiendo para ganarse el casting de la usurpadora. Los nombres que se mencionan de la pareja masculina son Sebastián Rulli, Osvaldo de León, Andrés Palacios, José Pablo Minor, Ignacio Casano, Daniel Arenas, Horacio Pancheri, Brandon Peniche, Osvaldo Benavides y José Rom, son los posibles candidatos para esta nueva versión. Recordemos que la usurpadora es un melodrama realizado en el año 1998 bajo la producción de Nathalie Lartillo y como productor colaborativo estaba Salvador Mejía y fue protagonizado por la guapa actriz venezolana Gabriel Spanik y del actor mexicano Fernando Colunga. Ahora dime, ¿Qué te parece que vuelva en una nueva versión este gran clásico llamado La Usurpadora? Y ¿Cuál actriz te agrada más para este increíble personaje de las gemelas Paulina Martínez y Paola Montaner de Bracho? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Yo fui Tlahuicol Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.